Somos inestables, lo nuestro es así Un día discutimos y al otro feliz Hay mucha pasión, la podemos sentir Y cuando peleamos no hay nada que decir Y no hay más nada que decir, lo puedo admitir Un día nos peleamos y al otro estamos chill Pero no le paro, es así Si vale la pena no va a ser fácil Y si tú me llamas, vamos a mil Nos vamos de party, gastamos par de mil No importa qué van a decir Mientras me critican más nos van a unir Porque eres latín y yo latino Combinamos como steak vino Probablemente fue el destino Que te puso en mi camino Un japa y no es un casino Una rumba cuando salimos al pasado A Dios le dijimos, aunque a veces Somos inestables, lo nuestro es así Un día discutimos y al otro feliz Hay mucha pasión, la podemos sentir Y cuando peleamos no hay nada que decir Mami, tú sabes nuestro defecto Aquí lo aceptamos y nunca lo ignoramos El respeto nunca nos faltamos Aunque a veces ya enreglamos En la cama que nos desquitamos Y por un rato olvidamos Hay veces que casi terminamos Pero siempre continuamos Porque siempre lo arreglamos Al final siempre llamamos Cambio esto si nos miramos Y después nos devoramos Nunca nos podemos predecir Pero eso es lo que nos une a los dos Nunca nos queremos despedir Pero a veces es que somos inestables Y eso es así Un día discutimos y al otro feliz Hay mucha pasión, la podemos sentir Y cuando peleamos no hay nada que decir Esto es mundo